Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Por lo menos, como siempre, mis intervenciones son sin libreto preparado y a veces con ciertas dificultades con el ordenamiento de las ideas. Sin embargo, sí quería comentar sobre algo específico, sobre la cuestión de lo que pasa en el país, ¿no? Y las cosas descabelladas en las cuales nos encontramos y escuchamos, a pesar de que estamos en un ambiente de criminalidad, tragedia, de falta de detención médica y todo lo demás. Muchas veces he visto que el corregismo, mucha gente, encuentra en una especie de exhorto a la oposición que prácticamente está destruyendo todos los elementos estatales y públicos de la nación. Y también las formas descaradas de sus acciones. Lamentablemente, el Correa y mucha de esta gente no entiende que básicamente los que nos plantean esos escenarios no son patriotas, son apátridas. Y muchos de los sectores empresariales nacionales no son empresarios, son empresarios, es decir, parásitos que destruyen el Estado Nacional o que buscan derruir el Estado para que se fortalezcan sus negocios privados. Para ellos, la única nación o patria son sus propios negocios. Y la nación, bueno, es su hacienda personal. De ahí que nosotros somos gobernados por una élite neofeudal, con aspiraciones propias de una aristocracia y novieza feudales. No son una élite capitalista como sepientaría en el sentido queásico. Y de ahí que bajo el contexto de neoliberalismo, ellos no van a desarrollar las fuerzas productivas de la nación, ni van ni son patriotas. Para ellos, la destrucción de la patria es el mayor de los negocios. Para ellos, el caos, la autodestrucción, es capitalismo de catástrofes donde que ellos salen beneficiados. Igual que los sectores extranjeros, como la Iglesia Católica, Vaticana, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Opus Dei, los Jesuitas, el Imperio Gringo, el Imperio Inglés. Pero en sí, básicamente nosotros estamos gobernados por una élite, una élite apátria, que quiere la destrucción del Estado-Nación, y que se beneficia de las condiciones actuales de la nación, y que se pudieran privatizar y hacer negocio del propio oxígeno, lo harían. Y es por eso que no se puede exhortar a esa gente. Para ellos, básicamente, la sinvergüecería y el cinismo son muestras de poder, de éxito, de triunfo. No es una cuestión de vergüenza, para ellos es éxito. Y para ellos, el rol histórico no tiene nada que ver para ellos, porque para ellos solo lo único que es patria y nación, para ellos son sus propios negocios. Y el territorio nacional es una cien. Entonces no puedes exhortar a esa gente. Lo único que puedes hacer es vencerlos, y apiestarlos, y desprezarlos de ser una élite nacional y patriota. Porque no son élite nacional y patriota. El gran problema es que nosotros tenemos enemigos supranacionales e intereses imperiales, como ya mencioné, el Vaticano, el Washington y el Imperio Inglés, que son los que les apoyan. La única forma de vencer, el único contra a esa élite apátrida, traidora, pusilánime, especulativa y parásita, es desarrollar una élite alternativa, contraria. Una verdadera élite capitalista, nacionalista, patriota que desarrolle las fuerzas nacionales. Y aunque no nos guste, para los que somos marxistas, que necesitamos es que el único contra hacia ese capitalismo de catástrofe y especulativo financiero que representa el neoliberalismo, es un capitalismo nacional que desarrolla las fuerzas productivas. De ahí que se representa a través de básicamente la socialdemocracia que está detrás de Correa. Pero es el único counter posible. De ahí a nivel externo, buscar las fuerzas que nos ayudan a desarrollar las fuerzas productivas nacionales. Para desplazar a esa élite traidora, apátrida, sinvergüenza y cínica que se van a gloria de la destrucción de la nación. Y que tiene sus pensamientos centrados en el fascismo, que básicamente es negar incluso los elementos más básicos como la salud, la educación, manejarlos como un negocio privado, generándonos catástrofes, tragedias generalizadas y autodestrucción. Entonces no es una cuestión de exhortarles, es una cuestión de vencerlos. Ser más inteligentes, más hábiles, más sagazes. Y ahí hay que entender que eso es lo que implica la lucha de que es vencer al enemigo, asumirlo. Pentear una lucha donde que ellos sean derrotados. Y pentear los elementos legendarios, los elementos vanguardistas que puedan dirigir una lucha contra esa gente. De forma sistemática, paulatina. Y que en la actualidad necesitamos, en primera instancia, resistencia, conciencia del pueblo. Y ahí forjar los elementos contrarios y elitistas que puedan vencer a esa burguesía destructiva que va a acabar y destruir y desaparecer a esta nación. Y si no estamos creados en eso, bueno, pues entonces, básicamente la autodestrucción ya nos ganó. Porque el primer paso es ser consciente de eso. Por la atención prestada les agradezco mucho. Cualquiera que hay reacción está en los comentarios, en lo que ustedes quieran plantear. Agradezco su atención. Que les vaya bien.